el hotel men 6 fue testigo del evento más futurista de honda canarias la presentación de los modelos honda crv híbrido honda z rv híbrido y honda ny1 que llegan a canarias con su característico enfoque innovador y tecnológico en un ambiente muy vanguardista la cita comenzó con la siempre cálida bienvenida de adriana mujica directora de honda canarias que explicó la estrategia de la marca en su camino a la electrificación el momento más esperado por los asistentes fue la presentación de los vehículos para ello la marca utilizó inteligencia artificial al explicar las cualidades principales de cada modelo y su tecnología en compañía de mario santana product manager de la marca en canarias para acompañar este momento honda canarias exhibió además de estas tres novedades la renovada gama de los modelos honda civil el modelo honda ya el más pequeño de la familia y el honda h rv todos en su versión full y hybrid logrando así crear un ambiente más cercano y acogedor y fortalecer su imagen de marca buenas tardes soy el nuevo crv sabes que me considero el sub más elegante y sofisticado que hay en la carretera porque porque mi diseño está en otro nivel echa un vistazo a mi parrilla frontal mis llantas de aleación y mis faros led a que impongo presencia pero espera que eso no es todo mi techo solar panorámico te da unas vistas que te dejarán sin aliento y cuando te adentras en mi interior prepárate para sentirte como en casa mis asientos traseros se adaptan a ti y mi espacio de almacenamiento es tan flexible que podrás llevar lo que quieras y que que me dices de la tecnología soy lo último en conectividad con mi pantalla digital y mi sistema honda connect siempre estarás en línea y ni hablar de la seguridad porque vengo equipado con el avanzado honda sensin 360 grados tranquilidad total en cada viaje y no te olvides de mi corazón mi transmisión híbrida inteligente combina lo mejor de dos mundos potencia y eficiencia conmigo cada viaje se convierte en una aventura te animas a probarlo soy product manager de honda canarias y estoy aquí un poco pues para acompañar a los a los protagonistas en el día de hoy que no son otro que estos coches tan maravillosos que tenemos aquí con nosotros que ellos mismos van a presentar ya lo irán viendo y en este primer caso con el con el nuevo crv que llega en su sexta generación y llega en su versión más en su generación más robusta hablando un poquito ya lo comentó el propio crv nos encontramos con un diseño muy imponente marcado sobre todo por esa ganancia de longitud tenemos un crv que es 8 centímetros más largo y un centímetro que su predecesor y lo que remarca es un poco esa robustez en carretera y esa fuerte presencia hablando un poquito de lo que viene siendo el exterior tenemos esas llantas de 18 pulgadas que que van a venir de serie y dentro de esa fuerte personalidad que vamos a encontrar en el crv nos llama mucho la atención es esta parrilla frontal que se ha rediseñado totalmente nueva para el srv que se incorpora junto con esos faros delanteros led al igual que los faros traseros que son verticales y al mismo tiempo se insertan en en el portón trasero en el interior encontramos un vehículo sobre todo con aires premium encontramos unos materiales de muy alta calidad y donde el conductor y evidentemente los pasajeros se van a encontrar muy cómodos muy confortables durante cada uno de su de su viaje y yo soy el honda z rv el nuevo sub que viene a cambiar las reglas del juego con un estilo deportivo que llama la atención y una conducción que te hace sentir el asfalto de una manera completamente nueva estoy aquí para llevarte a donde quieras ir pero con mucho más estilo gracias a mi chasis aerodinámico faros integrados y esa parrilla delantera que me da un look único sumado a mi alerón trasero y la doble salida de escape estoy listo para añadir un poco de emoción a tu rutina rodando sobre llantas de aleación de 18 pulgadas y con la opción de un techo solar panorámico cada viaje se convierte en una experiencia premium en mi cabina te espera un mundo de confort visibilidad y tecnología todo pensado para que te sientas el rey de la carretera no sólo voy equipado con asientos delanteros y volante calefactables en la versión advance para esos días fríos sino que también ofrezco un espacio de maletero generoso para todas tus aventuras y hablando de aventuras con mi sistema honda connect apple carplay y android auto en una pantalla táctil de 9 pulgadas estará siempre conectado sin importar a dónde te lleve el camino para esos que buscan un plus mi versión advance viene con sistema de audio premium voce de 12 altavoces portón eléctrico con accionamiento sin manos y hasta un head up display que proyecta toda la info importante directamente en el parabrisas la seguridad es clave por eso incluyo ondas sensing en todos los modelos y cuando de rendimiento se trata mi corazón full hybrid de h e v te lleva al próximo nivel con una potencia de 184 cv y cuatro modos de conducción incluido uno para la nieve soy el honda z rv preparado para llevarte más allá de lo esperado de rv el nuevo sub electrificado que trae onda y que ya como ven ha llegado a canarias un sub que situamos entre sus dos hermanos más grande y más pequeño entre la hrv y el crv nos vamos a ir hasta casi los 4,6 metros de longitud y encontramos un sub con aire escupe con una silueta cupé muy marcada con mucha personalidad y con aires muy deportivos en lo estético al igual que el crv montamos llantas de 18 pulgadas de serie y en lo que al frontal se refiere también llamativa y que predomina esa parrilla frontal en color negro piano de igual manera que va a depender del acabado en este caso en el acabado elegance advance que es la unidad que tenemos aquí con nosotros imagina poder desplazarte por la ciudad con una elegancia que captura miradas sin decir una palabra soy el honda en y 1 tu próximo salto hacia el futuro de la conducción eléctrica con mi diseño minimalista y sofisticado prometo no sólo llevarte a tu destino sino hacerlo con estilo mis faros elegantes y pilotos traseros led se complementan a la perfección con un frontal que redefine la simplicidad y si aparcar nunca ha sido tan sencillo gracias a mis sensores y a la tecnología honda parking pilot de la versión advance diseñada para hacerte la vida más fácil dentro la comodidad se une a la innovación mi techo solar panorámico te brinda vistas amplias mientras que los asientos ergonómicos y el ambiente iluminado en tonos azules crean un entorno acogedor para cualquier viaje con el honda connect de 15,1 pulgadas estarás al mando de todo desde tu música favorita hasta las funciones de conducción más avanzadas y para esos días fríos qué mejor que asientos y volante calefactables en mi versión advance pero no todo es comodidad la seguridad de tu familia es mi prioridad equipado con honda sensing como mis compañeros te mantengo protegido en todo momento y cuando se trata de rendimiento mis 204 caballos y la capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,6 segundos demuestran que la potencia y la eficiencia pueden ir de la mano además con una autonomía de hasta 412 kilómetros la aventura nunca tiene que terminar elige entre icon normal y sport y hace cada viaje una experiencia única estoy aquí para cambiar la forma en que ves y sientes la carretera soy el honda en y1 mucho más que un sube eléctrico soy tu nueva compañera de viaje hacia el futuro estás listo para acompañarme vamos a ver el segundo 100% eléctrico de la marca les recuerdo que el segundo 100% eléctrico tras el el honda ella tenemos aquí pues este y a uno pues con un diseño como es muy muy minimalista con muy pocas líneas y muy muy elegantes pero como todo el resto de nuestra paleta de producto con mucha personalidad ese minimalismo que se ve en esa parrilla frontal en color de la carrocería donde se integra el punto de carga pasando por esas ruedas de 18 pulgadas que junto con ese voladizo un tanto más corto de la zona delantera le dan ese aire robusto y de mucha personalidad con los retrovisores en color negro y en el interior encontramos un interior que se ha inspirado mucho en la naturaleza también de carácter minimalista y con líneas siempre muy horizontales donde evidentemente va a pasar a especial relevancia especial protagonismo esa pantalla de 15 pulgadas donde nos podremos evidentemente conectar con apple carplay android auto pero además la dividimos entre sus pantallas donde podemos controlar la climatización desde radio en definitiva todas las opciones que nos da una pantalla táctil de estas características además combinado con un panel de instrumentos de 10,2 pulgadas digital e y tft que comparte con con crv y zrv en cuanto a la seguridad volvemos otra vez a recordar que incorporamos el paquete de seguridad activa onda sensi cometido onda ya trae de serie este paquete que hace que nuestro producto sea de los sinceramente de los más de los más seguros del mercado y por último pero otra vez he incidido en no por ello menos importante hablamos de la motorización de un motor eléctrico que ofrece al n y a 1 hasta 204 caballos 150 kilovatios de potencia y todo eso con una autonomía que es más que suficiente ya les digo yo para el mercado que nos encontramos es decir en nuestras islas canarias nos vamos hasta los 412 kilómetros de autonomía con lo cual una autonomía más que suficiente para para las islas y además al igual que sus hermanos tienen un modo de conducción eco normal y sport en función de la entrega de potencia y sobre todo en el caso del eco pues ahorrando sobre todo también en climatización para buscar esa regeneración con el frenado regenerativo que también incorpora este n y a 1 para hacer que esas autonomías se vayan ampliando conforme llevemos una conducción lo más eficiente posible y en definitiva pues súper contentos también con esta llegada con este n y a 1 que ya tenemos en canarias importantísimo onda canarias presenta hoy en el hotel men 6 la nueva gama 2024 donde vemos los vehículos electrificados y esto va a ser un impulso para el mercado de tenerife que estaba esperando a gritos que onda evolucionará y nos traerá lo último que ha llegado al mercado si la verdad que sí que estamos muy contentos de estar hoy aquí no estamos como diciéndole pues a todo el público no de canarias que onda ha vuelto no porque habíamos tenido ahí como un parón con el tema de gasolina nos pasábamos a híbrido problemas de producción durante el último año entonces estamos diciendo oye que estamos aquí que estamos con toda la gama que tenemos stock invitamos a todos nuestros clientes y al público a que pasen por las instalaciones a probar nuestros nuestros coches vamos hablando de instalaciones no sólo están aquí en santa cruz sino están en el norte y en el sur también sí por supuesto tenemos la central en la cuesta pero también tenemos exposición en el trompo en chafiras y en la palma que no nos olvidemos que la palma onda gusta muchísimo tenemos muchos clientes allí y tenemos presencia en la palma también bueno ya muchos clientes se han acercado a la exposición sobre todo híbrido enchufable y eléctrico 100% yo creo que es una puerta importante para que todas aquellas personas que siempre están que son propietarios de onda den el paso ahora a la electrificación así es siempre está ahí la indecisión no pero vamos que no es el futuro que es el presente que ya los coches está aquí están aquí y vamos lo que hemos dicho invitamos a todos a que lo puedan probar son coches fabulosos consumen muy muy poco tienen etiqueta cero eléctrico o eco que pueden estar ya sabemos en el centro de las ciudades o sea que esto es el presente gracias muchas gracias bueno ahora estamos con adriana una tarde noche muy bonita por la magnífica presentación que ha realizado aquí en estas magníficas instalaciones del hotel mensaje de la gama eléctrica híbrida si la verdad que estamos muy contentos estamos aquí en la isla de tenerife lanzando pues toda nuestra gama 100% electrificada y demostrando el compromiso sobre todo de nuestra marca honda en la electrificación y vehículos dentro de todos los segmentos o sea incluso algunos que rozan ya el tema premium y la verdad es que tenemos una amplia gama para satisfacer las diferentes necesidades del cliente tenemos el pequeño el honda jazz luego el conocido por todos el civic el hrv y luego pues por supuesto los protagonistas de la tarde de hoy el nuevo zrv el nuevo crv que pasa a ser un vehículo mucho más premium mucho más grande para los clientes que necesiten más espacio y pues el eléctrico 100% eléctrico nuestro primer suv eléctrico que también lo tenemos aquí de protagonista y las dos últimas preguntas han empezado el año muy fuerte porque estamos en marzo y han desplegado aquí un armamento espectacular de aquí a final de año yo sé que hay también alguna novedad preparada no si la verdad es que bueno estamos contentos de haber recibido gran parte de las novedades al principio de año porque así nos queda pues un amplio camino por recorrer no en este 2024 que esperamos que sea muy exitoso para nuestra marca y por último en su adriana que digamos programas o qué actividades hay programadas con los muchos clientes de honda me imagino que animarles a que pasen por la por los concesionarios para probar no que lo más importante y la verdad que lo más importante es que vengan que nos conozcan yo creo que esta nueva era de nuestra marca tienen que sentirla tienen que probarla para que se enamoren porque estoy seguro que cuando lo hagan pues se van a quedar muy sorprendidos muchísimas gracias y muchas felicidades como te decía al principio gracias gracias a ustedes